En este video, nuestra consultoría se enfocará en el Doing Business de Colombia y cómo se ha fortalecido o debilitado, si es el caso, en los últimos años. De manera introductoria, hablaremos primero sobre lo que es el Doing Business y cómo te ayuda a ti. Bueno, el Doing Business es un indicador conformado por datos cuantitativos que te ayudan a medir qué tan fácil va a ser para ti hacer un negocio en otro mercado, en este caso, en Colombia. Este indicador es conformado por la tardanza que puedes tener al momento de pedir algún permiso, de querer obtener un crédito, de los permisos para la construcción también, cuánto tardas en registrar tu propiedad, tu empresa, cuánto tardas en obtener tu crédito y cuánto es lo que vas a pagar de impuestos y qué tanto riesgo hay de que se cumplan o no se cumplan los contratos en este país, destino en el que lo checaras tú. Bueno, también en Doing Business, checa las características de regulación del mercado laboral. Así que es muy importante para ti, empresa que se quiere expandir a nuevos mercados. ¿Sabías que para el 2015 Colombia en el Indicio Doing Business tuvo unos cambios en cuanto a su indicador registro de propiedad, ya que Colombia hizo una transferencia de propiedad más fácil y eliminó la necesidad para un registro provisional? En el indicador de obtención de crédito, Colombia se posicionó en el número 95 como el mejor rendimiento del índice Doing Business, ya que Colombia implementó y mejoró el acceso al crédito adoptando una nueva transacción segura. En el indicador de impuestos pagados, Colombia tuvo una variación, ya que esta economía aplicó un nuevo trámite de impuestos, el cual es llamado Impuestos sobre la Renta para la Equidad. En un rango de cinco años, exactamente entre el 2015 y el 2019, Colombia solo logró un puntaje de 30 puntos de 100 sobre cumplimientos de contratos en su país. ¿Sabías que a partir del 2016 Colombia utilizó una política de pago de impuestos más flexibles? Colombia hizo pagar impuestos menos costosos para las empresas al reducir la tasa de impuestos sobre la nómina, o sea el pago de los trabajadores, y la introducción de extensiones para contribuciones de asistencia médica para sus trabajadores, así como pagos pagados para sus empleados. Sin embargo, a partir del 2016, con su contraparte 2015, se redujo la posibilidad de que las empresas puedan obtener la electricidad para sus negocios. Entre el 2015 y el 2019, Colombia ha presentado un alto porcentaje de obtención de crédito en su país. ¿Sabías que para el 2017 Colombia, preocupada por el Doing Business de su país, propuso y ejecutó una reforma comercial en los de los indicadores que afectan directamente al Doing Business? Estamos hablando de la apertura de nuevos negocios. Bueno, esta reforma se basaba en simplificar los procesos de registro de los nuevos comercios y dio como resultado un aumento de dos puntos. ¿Sabías que para el año 2018 el país de Colombia, dentro de sus indicadores del Doing Business, mejoró tanto sus permisos de construcción como la obtención de electricidad? Bien, en conclusión, podemos darnos cuenta que Colombia está en un buen lugar en estos últimos cinco años, ha mantenido su posición y aunque tiene puntos muy débiles como en el cumplimiento de sus contratos, también tiene muchas fortalezas en algunos indicadores como en la obtención de créditos. Y por último, las recomendaciones. Nuestra consultora claramente está a favor de crear nuevos negocios en Colombia, ya que tiene varias características como tasa de impuestos bajos, aperturas de nuevas empresas altas, fáciles trámites, fácil te dan los permisos de construcción, fácil obtención de crédito. Pero cuidado, porque hay un punto trampa en esta parte, ya que Colombia cuenta con uno de los más bajos índices de cumplimiento de contratos. Por eso, aunque a pesar de que te aconsejamos que vayas a hacer negocios, también te aconsejamos que te prepares legalmente y tengas muchas precauciones para no tener conflictos laborales en ese país. Sin embargo, todo lo demás es favorable a hacer negocios en Colombia. Gracias.